Marcos Martínez con la Feria del Libro. Yo no sé, pero la ministra, la comunicadora Milagros, Hermán, yo creo que se apresuró con el montaje de la Feria del Libro. Está pasando sin pena ni gloria. Ojalá que haya un rápido relanzamiento, porque eso es un lugar muerto en este momento. Yo he ido mucho a la Feria del Libro, fundamentalmente domingo en la mañana, porque eso se lleva a cabo por 15 días. Y es un flujo de personas extraordinario en esa capital. Pero hay seria preocupación en este momento con lo que se está montando. No con lo que se montó. Pero incluso hay un titular ahí del día de la inauguración de la feria que dice que el 80% de los stands estaban ausentes, no estaban instalados, vacíos totalmente. Pero yo no sé. Pero aparte de eso, Marcos, es que una actividad de esa naturaleza, una actividad cultural, una actividad educativa, una actividad de esa naturaleza, tú tienes que crear un ambiente de expectativa, promoción, interés, integración de todos los sectores culturales del país. Tú tienes que hacer un gran movimiento previo. Y entonces, ¿cómo empezó con esa timidez? Pero yo estoy muerto de la risa. Me ha gustado eso. Para que no inventen en este país. Para que se dejen de estar hablando de lo político. Para que se dejen de estar hablando de que, eh, figura nueva, que le den paso, vealo ahí. Pero es que eso se sabía. Esa señora no dio pie con bola en la dirección de Relaciones Públicas y Prensa del Palacio. Y el presidente Pazacalio, de una manera cortés y amable, reorganizó eso y eliminó aquello y creó lo siguiente. Y entonces, con una compensación ahí, la mandó para Cultura. ¿Usted cree que... Por eso, como usted nombra a Pachá, ministro de Educación o ministro de Interior y Policía, que ella puede ser toda la diva que usted quiera y toda la chévere Nike que usted quiera, pero ella no tiene pasta para eso. Ella no sabe de eso. Ustedes revisen lo que han sido ministros de Cultura, de los gobiernos de Hipólito Paracá, que fue que se creó ese ministerio. El ministro de Cultura Natural del PRM. Era Tony Raful. Claro que sí. Era Tony Raful y punto. Ese es el ministro de Cultura. Natural, natural. Como lo fue José Rafael la Antigua. Del Fernández, por Dios. Autoridades. En eso, por Dios. No inventen. Entonces se ponen a inventar con una farandulera. Porque esa señora no es periodista ni siquiera. Bueno, ¿cuál es la trascendencia de Milagro, Germán? O al menos un ministro. Porque en el gobierno de Danilo Medina se utilizó al escritor Pedro Vergés. Que estaba en Washington y lo trajeron. Digo, funcionario diplomático en Washington. Lo nombraron. Luego lo sustituyeron por el arquitecto Selman. Si no, pero antes de... ¿Quién fue? El cantautor, ¿cómo se llama? José Antonio Rodríguez. Pero, 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 sí. Y entonces. Después de ese lo mandaron para la UNESCO. Lo mandaron. Pero ven acá. Milagro, Germán. Su trascendencia en los medios de comunicación. Y antes de eso, que fue la esposa de Atoy de Khan. Esa era la trascendencia. Ella no tiene, no tiene la formación, el bagaje, la profundidad. Es que Milagro no tiene para llamar a los 10 principales intelectuales de este país y sentarle en una mesa para debatir un tema de cultura en este país. Usted se imagina una mesa de Che Checo. Marían San Ben. También, ahí, le sigo diciendo, de que ella dirigiéndole, discutiendo de la problemática cultural de este país. ¿Qué hay que hacer para preservar el gagá de San Pedro de Macorilla? Milagro, discutiendo eso en una mesa con la intelectualidad nuestra. ¿Eh? Con Dagoberto Tejera ahí, en la mesa, ella dirigiéndole. No, 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 hombre, no. Es como que me pongan a mí con esta cosa. Carlos Martínez, pero tampoco se puede, porque hay un equipo que designa el ministro. Y hay un director de la Feria Nacional del Libro. Sí, sí. Entonces, no puede ser exclusivamente la ministra el problema. El equipo que se designa ahí también. No, pero en Acapo lo designó ella, ella que lo designa. Eso es el ministro, al final de cuentas, que tiene que velar por el buen. Ella no sabe de eso, por Dios. Perdonémosla, perdonémosla. Démosle, indultémosla a ella. O sea, ¿cómo se llama un comunicador que estaba en el 7? ¿Cómo que se llama? Que es un escritor muy bueno, ese me olvidó. Que era una palma de fuego contra el PLD. Pero el que está en la UNESCO. Ese mismo. Andrés L. Mateo. Ah. Sí, ese doctor en filología que estudió en Cuba. Ah. La autoridad. Ah. Filólogo. Entonces, como tú teniendo un hombre como ese, tú me nombras Milagro Ministra de Cultura. Sí, a mí se levantó en la UNESCO. Embajador en la UNESCO. Oye, si es una autoridad académica, cultural, en la UNESCO, en París. Entonces, por Dios, perdonemos a Milagro Germán, que ella no... No, no, no. Ella quiere y tiene la mejor buena intención. Y es una mujer honesta, administrativamente hablando. La ministra de Cultura que nombró a Binader en principio es buena. Pero era una... Pero era una... La señora Guerrero Heredia. Sí. Heredia de Guerrero. Heredia de Guerrero. Es una mujer muy vinculada al sector cultural. Nunca se explicó para... Pero él... No pensó, pero cuál fue el motivo para destituir a esta señora. Aquí estoy yo, Juan Menillo. Una mujer preparadísima y del ámbito cultural de toda una vida, pero una elitista. Una mujer de la élite, que entiende que el ballet, la música clásica. Y tú tienes que tener en un ministerio de cultura... Tiene unos hijos que estudiaron las mejores universidades de los Estados Unidos. Sí, sí. Empezando por el psiquiatra. Sí, sí. Un cerebro, ese psiquiatra. Pero un elitista. Pero un elitista. Lamentablemente. Entonces la doña era muy... Estaba muy arriba. Ella entendía que era un ministerio para Francia. O sea, ella estaba muy intelectualizada. Pero el subutilizado es Tony Grafford. Es decir, tú tenerlo por allá en Italia. No, yo... Tony Grafford es una autoridad académica de alto vuelo. Y autoridad política también. Porque es muy bueno en ese aspecto. Entonces tú deberías tenerlo aquí. Tiene las dos condiciones. Es difícil tú conseguirla. Tiene las dos condiciones. La antigua, la que usted señaló, el Mocano. Tenía la condición intelectual a más alto nivel. Pero en el ejercicio del ministerio adquirió la política. Y por eso parte de su éxito. ¿Usted tiene? Esa es la situación. El viceministro de Tony Grafford fue precisamente Andrés L. Mateo. Sí, sí, sí. Un equipo poderoso que formó Tony Grafford. ¿Y Giovanni? ¿Cómo es Giovanni? Giovanni Cruz. Mateo Morrison. Eso es Mateo. Ah, pero que espérate. Usted llama a Mateo. Andrés L. Mateo. Para que sea viceministro de Milagros y no acepta. Usted llama a Morrison. Para que sea viceministro de Milagros. Y no acepta. Ahora usted es Bonnie Cepeda. ¡Ah, doctor! ¡Ah, doctor! Eso sí, ahí, pero es que es una situación. Usted reunió un equipo de intelectuales, de gente conocedora de la cultura en los diferentes niveles. Usted tiene que ser una autoridad para usted poder las reunir. ¿Tú sabes quién es el actual viceministro poderoso? Son varios. Sí. Bonnie Cepeda. Sí, pues yo te lo dije. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor!